Hola, bienvenidos al curso Campos Electromagnéticos. Esta es la unidad de líneas de transmisión. Antes de explicarles lo que es una línea de transmisión, es necesario remontarnos a lo que es la teoría de redes eléctricas. Tal vez usted recuerde que todo lo que usted sabe sobre redes eléctricas hasta ahora se basa en dos leyes fundamentales, las llamadas leyes de Kirchhoff. Ley de tensión o de mallas, ley de nodos de Kirchhoff de corrientes. Espero que recuerde lo siguiente. Todas esas leyes sobre las cuales se construye todo este edificio que usted hasta ahora tiene en su cabeza sobre la teoría de redes eléctricas descansa sobre dos supuestos fundamentales. El primero de ellos es que un conductor perfecto es un equipotencial. Es decir, el potencial es el mismo en cualquier punto de un conductor que no tiene resistencia. El segundo supuesto es que los conductores no acumulan carga. De ese modo, un pedazo de conductor que es considerado un pedazo de conductor en un circuito, si entra corriente por allá y entra corriente por acá y sale por aquí, la suma neta o algebraica de las corrientes debe ser cero. Eso implica que en este trozo de cable que es el que forma el nodo, no hay acumulación de carga. Pues bien, ¿qué pasa cuando ese supuesto no se cumple? O mejor dicho, la verdad, y usted sospecha esto, es que ese supuesto nunca es exacta y precisamente cierto. Pero nunca nos damos cuenta, aparentemente. Si usted hace un experimento y lo que ya ha hecho seguramente en el laboratorio, medirá tensión acá, acá, y va a constatar que la tensión es la misma en dos puntos de un conductor. ¿Cuándo esto deja de ser cierto? Pues bien, mire esto. Imagínese un cable compuesto de dos conductores, el de arriba y el de abajo, en uno de cuyos extremos introducimos una tensión V sub in. Al otro extremo hay una resistencia de carga R sub L. En un celoscopio, por ejemplo, medimos la tensión V sub in justo a la entrada, y aquí está, este es el eje tiempo, y en rojo está el trazo de la tensión V sub in medida en la entrada. Es una tensión constante, una tensión continua en este caso. Y, bueno, al otro extremo, ¿qué es lo que vemos? Si el conductor es perfecto, que la tensión de salida es la misma tensión que hay en la entrada. Eso no es muy sorprendente, ¿cierto? Está acostumbrado a ello. Pues bien, veamos qué pasa acá. En esta situación, la tensión de entrada ya no es una tensión continua, sino que es un pulso. Le dije a preguntarle algo. ¿Cree usted que en un cable las señales pueden propagarse a una velocidad infinita? Yo creo que usted ya sabe que eso no es posible. La velocidad de la luz es el límite al cual no puede transmitir información o mover una partícula. Así es que, si usted se convence o le parece razonable pensar que el pulso no puede propagarse a una velocidad infinita, entonces se entenderá que si el cable es suficientemente largo, uno podría observar que la tensión aparece en la salida un rato después de lo que aparece en la entrada. Así, si yo mido acá e introduzco esto al osciloscopio, podría estar viendo esto. Un retardo. Y esto le parecerá normal, pero fíjese, acabamos de encontrar un ejemplo, claro, donde ya no se cumple el supuesto de que los conductores perfectos son equipotenciales. ¿Por qué? Porque en un instante cualquiera, por ejemplo este, en el extremo izquierdo la tensión es distinta de cero, mientras que en ese mismo instante, en el extremo derecho la tensión es cero. O, entonces los conductores perfectos no son estrictamente equipotenciales. ¿Cuándo? ¿Qué es lo que cambió acá? Bueno, todo parte por el problema este de que las cosas se propagan a la velocidad finita. Entonces ya podríamos empezar a lucurar que si el conductor es suficientemente largo, ya no es cierto, o ya no es una buena aproximación, considerar que las tensiones son en cada punto las mismas, al menos no al mismo tiempo. Bueno, pues bien, lo que está ocurriendo acá es que el pulso se está propagándose a la derecha y, aunque le parezca extraño, hay cosas aún más extrañas que esta. Porque si yo escojo la resistencia de otro valor, yo podría observar lo siguiente, que el pulso de entrada es S, pero si no resistencia vale un valor RL' distinto, la tensión que observo acá, porque esta que está en azul es VLT, ¿ya? Sobre la resistencia RL' yo voy a medir a esa tensión, la vamos a llamar VL'. Si yo escojo la resistencia de un valor distinto, podría lograr lo siguiente, que la tensión sea cero todo este instante, y que cuando el pulso llegue a la resistencia, la tensión sea más grande que la tensión del pulso que incide sobre ella. Esto parece extraño, podría pensar que estamos creando tensión, creando energía, más potencia de la que incide, pero no se engañe, no hay una ley de conservación de las tensiones, solamente se conserva la potencia. Y tensión no es lo mismo que potencia. Cuando esto ocurre, a la vez van a haber reflexiones, el pulso puede rebotar en esta carga, y el pulso puede también rebotar una vez que vuelve, es el pulso que está rebotando, puede rebotar acá en el extremo del generador, y producirse una serie de reflexiones. Si usted pone, y usted junta todo eso, lo que obtiene es que la señal que se observa acá es muy distinta, puede ser muy distinta de la señal que introduce aquí. Además, si su línea no es de conductores perfectos, puede la línea en sí distorsionar este pulso, y arrojar un pulso, no sé, por ejemplo, así. Y, si usted no me cree, es fácil hacer el experimento, consigue un cable coaxial suficientemente largo, y trabaje con un pulso suficientemente angosto, y va a haber más o menos algo así. Ahora, ¿cómo es que usted nos ha topado con esto antes? La sección es muy simple. O no ha trabajado con conductores suficientemente largos, o no ha trabajado con pulso suficientemente cortos, o lo que es lo mismo, con frecuencias suficientemente elevadas. ¿Cuán elevadas tienen que ser las frecuencias o los largos para que esto ocurra? Mire, gruesamente hablando, y por favor, no olvide esto. Estos fenómenos empiezan a ser considerables, más o menos aproximadamente, cuando la longitud del cable es cercana a un décimo de la longitud de onda dominante de lo que usted está transmitiendo. Un pulso, claro, no tiene una longitud de onda fija, no tiene una frecuencia única, un pulso va a tener una serie de frecuencias, pero si usted considera la frecuencia más alta, que tiene suficiente energía para ser considerada, cuando esa frecuencia tiene una longitud de onda que es cercana a diez veces el largo del cable, o más chica, entonces usted va a empezar a observar estos fenómenos. Y cuando usted observa estos fenómenos, que se llaman fenómenos de línea de transmisión, su cable se entiende, se trata, se comporta como una línea de transmisión. Es decir, todo cable se transforma en línea de transmisión cuando estos fenómenos se hacen manifiestos. Y cuando esto, volviendo a la pregunta, ¿cuándo es necesario considerar estos fenómenos cuando trabaje a altas frecuencias? ¿Cuándo va a ocurrir esto? Más a menudo de lo que usted puede creer. Por supuesto, todos los circuitos de radiofrecuencia trabajan en frecuencias relativamente elevadas, y es imprescindible conocer este tipo de fenómenos, modelarlos y entenderlos, para poder operar, por ejemplo, un radiotransmisor, una antena, o un radioteloscópio. Pero también las frecuencias elevadas aparecen en casi cualquier sistema de alto desempeño, cuando el alto desempeño significa trabajar a alta frecuencia, los circuitos digitales de alta frecuencia, los circuitos de disparo, de transistores, de respuesta rápida, por ejemplo. Cualquier circuito analógico digital que esté trabajando frecuencias elevadas, piensen que una placa madre de un computador trabaja a frecuencias, en algunas partes de la placa madre se están trabajando frecuencias de reloj cercanas a los 800 MHz, o cercanas a 1 GHz. Piense cuál es la longitud de onda si se propaga a la velocidad de la luz, y se va a dar cuenta que el tamaño de la placa madre ya es comparable con la longitud de onda, y ya no puede utilizar teoría de las redes eléctricas como la vine usando hasta ahora. Por eso, este curso le va a enseñar a usted teoría de línea de transmisión. Podríamos considerar que línea de transmisión es entonces una extensión de teoría de las redes eléctricas a altas frecuencias. Y si usted consideró que redes eléctricas es un ramo útil y poderoso, espero que también se dé cuenta y consideré al terminar este curso que línea de transmisión, o la extensión de esta teoría a frecuencias elevadas, es igualmente importante y provechoso. Así es que acompáñenme, en la siguiente lámina vamos a empezar a hacer el modelado de la línea de transmisión, en matemático, y vamos a hacer toda una teoría que tratará de rescatar todo cuanto usted conoce de redes eléctricas, la noción de impedancia, la noción de transmisión de potencia, pero vamos a incluir nociones nuevas como son la impedancia característica, las coeficientes de reflexión aparentes, y la razón no obstacionaria, tiene una serie de tecnologías que aparecen en muchísimas literaturas técnicas, los manuales técnicos de una serie de dispositivos hoy en día utilizados en la disciplina de Telemática y Electrónica. Así es que, esa es la introducción, y espero que siga con gusto el resto de esta unidad. Hasta luego.